La actualización de Windows 10 de mayo del 2020 ya está disponible, pero no es para todos. La actualización de Windows 10 de mayo del 2020 se lanzó la semana pasada, pero muchos usuarios se han quejado de que la actualización no está disponible cuando buscan actualizaciones en Windows Update o en la herramienta Update Assistant. La explicación a este fallo es que no se mostrará a todos los usuarios, aunque incluso tengan un hardware compatible, ya que Microsoft está adoptando su enfoque gradual. Si necesitas y quieres probarla, puedes descargar la imagen ISO directamente de la página oficial de Microsoft. Lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Si ya te diste cuenta que no puedes actualizar tu Windows a la última versión de ese Windows Update y quieres descargarte la imagen ISO, tienes que hacer lo siguiente. En el navegador de Google Chrome vamos a entrar a esta página que te dejaré en la descripción de este video. Después nos vamos a ir a estos tres puntitos y aquí le vamos a dar en Más herramientas. Aquí nos vamos a ir a donde dice Herramientas para desarrolladores. En esta parte vamos a marcar en estos tres puntitos y le vamos a dar en More Tools. Aquí nos vamos a ir a Network Condition. En la parte de acá abajo vamos a desmarcar Seleccionar automáticamente y en este desplegable vamos a seleccionar Chrome Android Mobile. Después de esto vamos a actualizar. Una vez que hemos actualizado, como vemos nos da otra página. Aquí simplemente tenemos que seleccionar el Windows 10. Vemos que es la última versión, la versión de mayo del 2020. Le damos en Confirmar. Aquí tendremos que seleccionar el idioma. En este caso selecciono Español México y le doy Confirmar. Aquí simplemente tenemos que seleccionar para qué arquitectura la queremos. En este caso descargaré la de 64 bits. Y como vemos en la parte de abajo, ya nos está descargando la imagen ISO de la última versión de Windows 10. Simplemente hay que esperar. De esta manera es como vamos a poder descargar la imagen ISO desde la página oficial de Microsoft. Y también uno de los problemas más comunes por los que no has podido actualizar sean los drivers. Y es que Microsoft dice que las actualizaciones de características se están implementando por etapas y no se muestran a todos. Esto se debe a que algunos dispositivos no tienen los drivers necesarios para actualizar a la última actualización de mayo del 2020. Y aunque logres forzar la actualización manualmente, primero te recomendamos actualizar los drivers de la GPU, los controladores de audio realtec y de Bluetooth. Y por último, hacer una copia de seguridad de tus documentos o imágenes por si algo sale mal. Si no sabes cómo hacer todo esto, aquí te enseño cómo hacerlo. Hay dos formas de actualizar nuestros drivers. Lo podemos hacer directamente desde la página oficial. Para eso, pues primero tenemos que ver cuál es nuestro driver. En este caso vamos a verlo desde el administrador de dispositivos. Damos un clic y acá están los drivers. Por decir, vamos a actualizar el de la tarjeta de video. Y aquí nos dice qué tarjeta de video es la que tenemos. Y entonces vamos a buscar en internet la tarjeta de video. Aquí nos llevará a la página oficial. Y aquí simplemente le damos en buscar. Aquí como ven nos dice cuál es la última versión de este driver. Y lo único que hay que hacer es descargarlo. Y bastaría simplemente con actualizar el driver de la GPU. Es muy importante que esté actualizado para actualizar a la última versión de Windows 10. Y así podríamos hacerlo con cada uno de los componentes de nuestro hardware. Pero si no queremos o no podemos hacerlo, podemos hacer uso de algún software. En este caso te voy a recomendar a Driver Buster en la versión gratuita. ¿Ok? Simplemente le das en analizar. Y aquí empezará a analizar todos los componentes y ver si tienes drivers desactualizados. Una vez que ha analizado te va a mostrar aquí en la parte de aquí driver desactualizados y tú lo vas a poder actualizar desde este software. Así de fácil es como vamos a poder actualizar nuestros drivers. Pero eso no es todo. Ya que a partir del 29 de mayo, Microsoft comenzó a notificar a los usuarios cuando no pueden actualizar su sistema a Windows 10 versión 20.04. Si compruebas manualmente las actualizaciones en un dispositivo no compatible, podría recibir el siguiente mensaje. La actualización de Windows 10 de mayo del 2020 está en camino. Estamos ofreciendo esta actualización a dispositivos compatibles, pero su dispositivo aún no está listo para ello. Una vez que su dispositivo esté listo, verá la actualización disponible en esta página. No hay nada que necesite hacer en este momento. Esta información es pequeña pero útil, ya que muchos usuarios han expresado previamente preocupaciones sobre el vago mensaje de Windows Update que simplemente indica que el ordenador está actualizado. Los trabajadores anónimos de Microsoft nos dijeron que esto es parte de los esfuerzos de la compañía para mejorar la transparencia de la actualización de Windows. Por lo que a partir de ahora y en adelante, si tienes un dispositivo no compatible, recibirás un mensaje cuando tu dispositivo no pueda recibir la actualización. En este caso, la de mayo del 2020. Y es que justo ayer, finalmente Microsoft decidió dar a las personas más información sobre por qué no pueden instalar la actualización. Si bien el proceso de actualización de Windows no ha sido nada fácil en los últimos años, se dice que Microsoft está trabajando en los cambios necesarios para ofrecer una mejor experiencia con la ayuda de mejoras y comunicación más clara con los consumidores. Entonces, se espera que Windows Update mejore en los próximos años. Así que ya tienes la solución y la explicación de por qué no has podido actualizar. Y tú que ya actualizaste, por favor, cuéntanos en los comentarios qué tal te ha parecido esta nueva versión de Windows 10. Recuerda estar suscrito al canal si quieres más información completa de Windows 10. Además de las nuevas versiones de MiniOS. Pendientes al canal porque próximamente estaremos en un sorteo. Así que te recomiendo estar suscrito para participar. Muchísimas gracias por el apoyo que han dado al canal. Yo soy Master y nos vemos hasta un nuevo próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!